BIMBUNDO SONIDERO Vamos a iniciar con una cumbia Hoy que estamos celebrando la independencia de México Una zampuesana, pero una zampuesana mexicana Nos trajimos a los mariachis Vámonos a bailar Barrio SONIDERO Vamos a bailar y dice Sale mariachis Música, maestro Y el saludo es para Edith La pequeña de Nueva York Ese es mi Twinkie y su mangota Todos los changuitos, 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 changuitos Porque todo comenzó Con papeles, papelitos, con lapiceros A escribir mis saluditos Gracias y formamos unos club changuitos Todos los changuitos y changuitas club Que siempre representamos cualquier evento SONIDERO SONIDERO de paz por bailes sin violencia Todo el club changuitos presentes con master Trompetita Vamos a bailar Llegaron sus padres y maestros Lobitos y lobitas del sabor Es el master Jimmy Sonido impresionante Sonido Maribel Omar Reyes Princesita Chiquilín Pájaro Loco El violín Coyote Ese peluchino Con sonido Todos los lopitos 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 Uno, dos y tres Todos los tremendos de la rumba Con master otra vez Sonideros de corazón El hueso Susi Moreno Cumbias Casper Lobo Yoki Dicatale Lesboki Mario Ortiz Para Bombay Star Alex Estrella Besito Todos los tremendos de la rumba Con master Sonido master Van a mis saludos con procesador Para toda mi organización Todos los magníficos de la cumbia Inquieto Vázquez Pechino Simani Paulino Galindo Es el memo Poncho Pérez Pocholo Valdés Pablo Mena Publicidades El Internacional Roja, roja, roja Como los magníficos de la cumbia Con master Vamos a bailar Para la MS De Coburn Gersy El zapato Su lindo amor Lupita Zanzar Zanzar Toda la vida Vamos Eso Echale el sabor Dios perdona La Virgen Su bendición Llegó la nueva era De puro corazón Infamoso Morales Johnny Alvin Scrappy David Vázquez Ignacio Mr. Panda Para Danny Para Danny León Fantasma Lucas J Ese yeyo Snoopy Impactante Marianita Y David C Toda la nueva era Con master Tumicito Tumicito Ándale Cheche Vámonos Y que suene Tambor San Puesana Mexicana Siempre con la C En grande Firmen Toda la banda Con changuitos Y changuitas Para Yuli Para Mili Lulú Y el cicale La Leona La famosa Ese travieso Tuy de tíderes El vale con bueno Con el club changuitos Con master Miguel Sánchez Sonido más 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 Como la cosa Cumbia 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 Vámonos con sabor Así iniciamos Tres aniversarios Sonido apocalipsis Inseparables De la reforma Toda la CM Hay como hacer Muchos dicen ser mejores Nosotros somos Los más chingones Y famosos del barrio Es Smiley Chido Junior Matriz Es Parín Y Yoyo Tuzo Rojas Es Tippi Es el Tazman Es el Chistado Para Jordan Spirit Y José Aver Todos los que faltaron Todos los infamosos Del barrio Como hacer Echarle sabor Y dices Andale Che Che Que 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 Un buen baile Nunca nos abrimos Y por eso Desde el bosque salimos Al ritmo y el sabor Al salón Nos fuimos Todo el gran Club changuitos Nos aparecimos Venga para Yuli Mill y Lu Ale A Jesse, Shorty, ese tiki de Valeco Twinkie El Güero, travieso cachorro Y mi carnal sonido Superchenko David Monquez presente esta noche Ándale con sabor Llegaron los maniáticos de Nueva York Borrachos Como siempre Ya presentes con sonido S.M.L.A. Sonido Swiss Para el J Próximamente el Rey del Huepa En el aniversario de sonido San Luis Potosí Como el Popocatépetl La Mujer Dormida Somos y seremos Cholos Forever De formida Famoso Ganso Para el Chile Guitarrilla, Otas, Huescas Es el Chicle de Goku Toda la banda de Chilhuacán A Tisco de los Zombies Entre calles y callejones Llegaron sus padres Los más chingones Escuadrones Toda la raza Noca, Brooklyn Brighton Beach Toda la Para el Rally Sezina S.K.A.W.A. Junior El zurdo Toda la banda con Máser Y el saludo Para el sonido Príncipe Latino Hoy nos acompaña Y el jersey presente Sonido impresionante Toda la banda Todos los lopitos 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 Ese es más el Jimmy La princesita Échale sabor La cumbia tiene estilo La bachata Sentimiento Tremendo de la rumba Organización que yo represento Susi Moreno Tremendo Hueso Tremendo Jerry Smoky Lopito Ana Cortés Para Rossi Ramírez Tremendo Alejandro Huecito Junior Y todos los que faltaron ¡B煎! ¡B煎! ¡B煎!